Manifestar que estamos muy satisfechos con esta reunión con las organizaciones ecologistas de la sociedad civil, les hemos planteado que esta sea una mesa de diálogo permanente y de seguimiento de la agenda, porque estamos hablando de algo absolutamente fundamental para imaginar la España del siglo XXI, que es el cuidado del medio ambiente. Celebramos muy positivamente este primer encuentro con Pablo Iglesias, sobre todo porque los líderes del siglo XXI necesitan abordar con responsabilidad los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad, que son una alta vulnerabilidad a los cambios que ya están aquí, de los efectos del cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, que pone en brete los principales sectores económicos de este país, como es la agricultura, la pesca o el turismo. Hay cuestiones fundamentales como el agua, como la ley de costas, como la necesidad de hacer una reforma fiscal verde en la que no se puede seguir premiando a los que contaminan y en la que tiene que haber justicia fiscal con respecto a los que contaminan. Hay que hablar de modelo productivo, hay que hablar de poner fin de una vez a la energía nuclear en nuestro país y apostar por las energías renovables, no solamente porque son más limpias y más justas, sino porque son más eficientes y porque plantean un futuro de mayor prosperidad y de mayor eficacia en nuestro país.